Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato. Yo estoy aquí, andando hacia la siguiente batallita en el Mario Rabbids Kingdom Battle y... y nada, vamos a entrar en la siguiente batalla rapiditamente en este mundo siniestro y mira, ya tenemos ahí uno que tiene unas pintas con estos ojos que aterran, eh, aterran. A ver qué pasa esta vez. Bueno, ya me antes... Eh, por si no fuera bastante con Picaboo, esta badía está plagada de posh. Bueno, vamos a ver... ¿Estará el Rey Boo? Uh, 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 se teletransporta... ¡Oh! Esto sí que va a ser complicado, ¡matarlos! A ver, Ziggy Siniestro y Ziggy Siniestro. Tenemos dos tuberías, una para subir por cada lado. Aquí está un Boo. Se ve perfectamente, aunque no me lo quieran mostrar. Aquí tenemos a un ayudante siniestro. Otro ayudante siniestro. Y un Picaboo siniestro. Vale, vale, vale. Creo que no hay más escenario. Otro Boo. Pero los Boo, claro. No tengo ni idea de cuánta vida tienen. Ey, no, no, no. Quiero pasar a atacar. Vamos a ver. Vamos a ver, chiquillo. Chiquillo, chiquillo, chiquillo. A ver qué podemos hacer. Me voy a poner aquí. Le golpeo y me vengo para aquí. Y le daré un mazazo, ¿no? Mejor. Un mazazo que no le hago daño a nadie. Acabo con él. Y Picaboo. Ah, no, este no es Picaboo. Pero bueno. Vamos a pasar a Luigi. Y le golpea a este. Y se viene aquí, ¿no? ¿O qué? Le podemos atacar. Uh, pero me hago daño. Vamos a pasar con Rabbit Mario. Que también le puedo golpear. Entro por aquí. Y es que está ahí Boo. Me da una rabia que esté ahí Boo. Porque no es la que me puede liar. No. Ostras. No fui consciente de... Por ahora. Es que no acabo con él. Y si activo la habilidad... Y no... Bueno, bueno, bueno. Vaya suerte la mía. Pues no le mato. Ah, bueno. Sí que le mato, claro. Al rebotar. Menos mal. No creo que vaya a ver a nadie, pero... Activamos la habilidad de Luigi. Y... Sí, 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 sí. Le atraemos hacia aquí. ¿Cómo que? Si llego a ese. ¿No hay nadie cerca? Buah. Pues vamos a activarnos la protección porque no sé qué me puede hacer Boo y qué me puede dejar de hacer. Así que nada. Vamos a cargarnos eso. Le bloqueamos con la tinta y le toca Boo. Y me llevo al principio. Este Boo... Hay otro Boo más. Claro que sí. Velocidad rápida del enemigo. Que aparece y desaparece como le da la gana. Claro que sí, haz lo que quieras. A ver, a ver. Si nos movemos por aquí. Le golpeamos. Y nos venimos por aquí. 150. 52. Yo creo que va a ser lo mejor. Vamos a venirnos por aquí. Nos protegemos aquí. Porque esto era 150. A este no le doy. A ver, se le quito 40. Vamos, vamos. 94. Qué pena. Qué tonto. Bueno, ya está hecho. Ese no le doy. Y al siguiente tampoco le puedo dar. Así que con Luigi nos vamos a venir por aquí. Nos protegemos aquí. Y vamos a dispararle de lo lindo. Qué rabia que no acabo con este. ¿Y si le lanzo a una maquinita? Vamos a atacarle a este y con Mario le mato de un golpe. Al... Ah, no. Tengo la suerte. La suerte está de mi lado. Vamos a pasar a Mario. Vamos a pasar a Mario. Venimos con Mario. Golpeamos a este. Y me voy a proteger aquí. Bueno, proteger. Me voy a quedar aquí, más bien. Y a ver si con un golpe de suerte se va y rebota. No rebota. No hago nada. Activamos la habilidad en caso de movimiento. Y con Luigi ya nada más. Así que pasamos el turno al enemigo. A ver qué hace Buu. Se lo lleva ahí abajo. Es decir, nos hemos protegido súper bien con Mario. Y los Buu ahí se quedan. Este también tiene la habilidad de llamar. Y acaban con Mario. ¡Qué rabia, qué rabia, qué rabia! 0%, 0%, 0%. Lo voy a poner aquí. Acabo con este. Y ahora vemos con Luigi qué es lo que hacemos. Vamos a ver qué hacemos con Luigi. Porque esto va a estar complicado. Con Luigi puedo lanzarle la maquinita. Les entretengo a los dos. Están cerca. Así que... Con Luigi nos vamos a quedar ahí. Voy a pasar el turno al enemigo. Y que ellos decidan. ¡Oh! El Buu... Fastidiándome, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Una granadita. Dos granaditas. Claro que sí, guapis. Con Luigi bajo y me pongo aquí. Es 0%. Cualquier lado es 0%. Pero no debería ser tan 0% desde mi punto de vista. Pero bueno. Me voy a bajar y me voy a poner aquí. No tengo nada mejor que hacer. Me da mucha rabia. Vamos a activar la habilidad en casa en movimiento. Y vamos a atacar. A ver si rompemos el bloquecito. ¡Uy! Nos encontramos con tinta en el bloque. ¿Eh? Nos encontramos con un poquito de tinta. Y nos vamos a proteger aquí. Si es que a esto se le puede llamar protección. Claro está. ¿Y por qué me sigue Buu? Voy a activar el escudito. Que me aseguro que me va bien. Y... Vamos a darle con esto. Sí. Vamos a darle con esto. Rompemos también ese bloque. La tinta. Y Buu a ver a dónde nos lleva a Rabbid Mario. Al principio de todo. No está nada mal esto. Irán a por Luigi. Me van a acabar con Luigi. Pero este se mueve. Comete el error. Es un ataque crítico. Doble ataque. 37 y antes no pude ver. Ah. Se recupera. 125. Bueno. Y otra vez me vas a llevar mi querida máquina. A dar un paseíto. Buf. Va. Vamos a movernos con Rabbid Mario. Y desde aquí arriba le doy. Le doy muy de lleno. Le doy muy muy de lleno. Golpeo también a mi maquinita. Pero bueno. Pues vamos a darle. 122. No está nada, nada, nada mal. Y con Luigi le puedo golpear. Le golpeo. Pero creo que no va a ser suficiente. No va a ser suficiente. Pero bueno. Vamos a atacarle. No todo se va a poder recuperar. ¡Uh! Pues sí. Es suficiente para acabar con él. Y vamos a dejarlo por aquí. Nos van a mover Búho a Rabbid Mario. Al principio de todo otra vez. Y la maquinita. No van a dejar que la maquinita le ataque. Este solo se mueve ahí. Me hace una granadita. Me congela. Voy a sacar otra maquinita. Con Luigi. Me parece a mí. Porque que se entretengan los Búhoos. Y este. Me parece muy adecuado. Con las maquinitas. No sé dónde me puedo proteger más. Porque Luigi al final. Tiene tantísimo rango. Que. Que me viene bien. Si lanzo una buena granada. Me puedo golpear a los dos. Están en dos alturas. No sabemos. Pasamos el turno al enemigo. Porque no nos queda otra. Y creo que llevamos cinco turnitos. Venga. Y otra vez vacilando. Turno del enemigo. Turno del héroe. Vamos a ver. La maquinita se mueve. La otra maquinita también. Y le explota. 30 más 92. Ni tan mal. Vamos a tratar de ponernos aquí. No voy a alcanzarle. No le alcanzo por un flish. Vamos a protegernos. Y pasamos con Luigi. Le golpeamos. Vamos a golpearle. Desde lejos. Y puede rebotar y acabar con él. Se va fuera. Y acabamos con él. Claro que sí. Vivan los rebotes. Batalla completada. Regular. Porque son los últimos. Y otra victoria. Más. Otra batallita completada. Recuperamos el 100% de la vida de nuestros personajes. Y nada. Parte 2 del mundo 2. Acabado. Cucu. Seguimos. La animación. Gramófono. Reliquias de la bondad. A ver. A ver. Esta animación. Uy. Uy. El gramófono. Que tenemos que llevar al pedestal de oro. Vale. Claro que tiene que haber alguna. Ay. 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 Bueno. Chavales. Me voy a ir despidiendo por este vídeo. Voy a continuar jugando. Y se abre la puertecita. Mira que bien. Voy a continuar jugando. Pero para que el vídeo no se haga muy largo. Me voy a despedir por aquí. Espero que os haya gustado esta batallita. Si es así. Podéis darle un like. Para seguir viendo batallitas del Mario Rabbids Kingdom Battle. No dudéis en suscribiros en el botoncito de abajo. Y si no. Al final de todo el vídeo. Seguro que os dejo. La imagen mía. Para que pulséis el botón. Y podáis. Y podáis suscribiros. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!